La dedicatoria de un libro Cuando yo digo el nombre de María Que para mí es la voz del agua clara Es como si a los campos me asomara Con la mano de un niño entre la mía Porque su nombre es campo en lejanía Con mastranteros de fragante vara Y ella en las manos lleva y en la cara Los olores suavísimos del día Así pues fue el amor sencillamente Quien su nombre inscribió sobre mi frente Con cinco letras de melancolía Y no es mi voz sino el amor Quien canta como espiga sonora en mi garganta Cuando yo digo el nombre de María Quien canta como espiga sonora en mi garganta Gracias.